Bienvenidos al BFX A las intros A los intros makers A los que hacen las intros Los que venden intros a un centavo y a una si nadie les compra Si, eso es... Pues que quieres saber, somos una comunidad profesional Si, muy profesional Nos hacemos reconocer por nuestro duro trabajo Hacemos nuestros propios recursos Y al llegar a la meta de 69 suscriptores ¡Lo regalamos! Lo puedes comprar a 77777 de lingotes de oro Lo puedes conseguir totalmente gratis Liqueándolo Claro, es decir ¿Quién no ha liqueado algo? Somos bien pobres a la verga Puedes crear tu propio estilo basándote en tu creatividad Haciendo tus efectos Creando ideas nuevas e innovadoras Una comunidad llena de niños pidiendo intros de 7 minutos Además gratis Es decir, ponen en los comentarios ¿Me haces una intro? O Haceme una intro bien chula O Intro con el nombre Tienes la opción de unirte a un clan en Skype Donde No hace nada carajo Nomás está para platicar y traficar Lightroom gratis wey Y se suscriben a tu canal No mames Ocupadamente están para que todos se apoyen entre sí Pero yo creo que no saben qué significa esa palabra No jod... ¿Quién no sabía? 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 Gracias.